No era lindo, alto ni gracioso. Por si fuera poco, no tenía hogar ni clara la idea del amor. Y lo mejor de vivir en un mundo triste fue transformarlo. El chico de las estrellas creó los tres antídotos de la supervivencia. De las tormentas tristes, respuestas. De los meses del año, instantes. Del blanco de las paredes, estrellas. ¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Yo soy Sesu y hoy les traigo la reseña de este hermoso libro que es El chico de las estrellas de Chris Puello. Este libro lo compré por la portada y por la sinopsis de la parte de atrás, sin saber bien de qué iba. Y estuve muchos meses en mi librero, siempre con las ganas de leerlo, pero nunca tomando la iniciativa para decir este es el momento, hasta que sucedió. Y a pesar de que atomicé bastante por redes sociales y también hablé de él en mi último video de los favoritos del momento, hoy vengo a traerles, como les prometí en ese video, la reseña de mi opinión de este libro. Este libro cuenta la historia de un chico con una infancia difícil, que no vivía más de dos años seguidos en la misma casa. Un chico que sufría bullying en el colegio por su forma de ser. Y a lo largo de los años, hasta su juventud, conocerá personas que marcarán su vida. Esta es la historia de un chico que decidió pintar las paredes de todas sus habitaciones con estrellas. Esta es la historia de Chris Puello, el escritor de este libro. Cuando empecé a leer esta historia, claramente no sabía esto, porque como solo había leído la sinopsis y había sido bastante meses antes cuando lo compré, no tenía idea de que esta era una historia real. El primer capítulo me resultó un poco extraño, era como muy simbólico y haciendo como un resumen o reflexión de todo lo que había pasado en los años que asumía que luego me iba a contar en el libro. Pero algo me hizo sospechar de que esa historia no era una historia ficticia, así que básicamente lo duplié y verifiqué que esta historia es la historia del escritor, la historia de Chris Puello. Esto al principio me impactó y me hizo sentir tal vez un poco incómoda, no por la historia en sí, sino porque pensé que tal vez iba a ser un poco embole. Para decirlo en simples palabras, por lo general con un libro basado en una historia real no es un libro que uno diga voy a fanguilear con este libro. He aquí la excepción. El escritor juega con el narrador, ya que a pesar de que es su historia, el narrador siempre habla de él en tercera persona, haciendo referencia a El Chico de las Estrellas. El Chico de las Estrellas es Chris Puello y también es el personaje principal de esta novela. Para dejarlo en claro desde ya cuánto me gustó este libro voy a decir que hasta el momento es una de mis mejores lecturas del año. Es hermosa la historia y es hermosa la prosa. Aparte de todo ser narrado con una prosa muy poética, con frases muy destacadas, que llegan un montón, también hay muchos juegos de palabra o invento de palabra que el escritor hace como escribir, uniendo escribir con vivir, ya que él está contando su propia historia y no teme hacerlo. Y esto la verdad es algo que impacta mucho, siempre lo deja claro, pero a la vez siento que es algo muy valiente de su parte porque está contando su intimidad. En el libro se cuentan diferentes momentos de su vida que fueron trascendentes y al final todos esos momentos algo le dejaron, ya haciéndolo crecer como persona o haciéndole conocer personas increíbles. Hay momentos tristes, hay momentos románticos, hay momentos que pegan un montón. Hay momentos que me hicieron llorar de la emoción y querer salir corriendo a dar un abrazo al chico de las estrellas. Hablando del resto de los personajes, como historia real, todos los personajes son personas reales, pero algo particular que hace Chris Puello es le dar un apodo a cada una de esas personas, pero no es un apodo ordinario, sino que es un apodo muy simbólico, muy significativo, y que por supuesto la explicación está en cada una de las historias. Y es por eso que nos vamos a encontrar con el personaje que es su abuela, que es la dama de hierro, con su madre que la apoda la mujer que en vez de respirar fuma. Luego tendremos a la arquitecta de sonrisas, a la chica de las arepas, a la chica del reloj pulsera, a la ley de Madrid, y un montón de personajes más. Ni hace falta decir que es una lectura que te hace empatizar un montón con el personaje principal. Es un libro que leí muy muy rápido y que a la vez no quería que terminara. Es una historia que te atrapa tanto y te mete tanto en la vida del personaje que cuando termina es difícil dejarlo ir. Para que entiendan cuánto me gustó, les voy a contar que leí hasta los agradecimientos. ¿Quién lee los agradecimientos? Tal vez ustedes lo hagan, yo nunca lo hago, pero estos agradecimientos son tan especiales porque les agradece a cada uno de los personajes de esta historia que son personas reales, entonces utiliza sus nombres reales junto a su apodo, con un mensaje dedicado a esa persona. Y como ya sabemos cuál es su trasfondo y su vida por haber leído el libro, eso hace que el agradecimiento no solo sea para la persona, sino sea también para que uno pueda leer. Entonces hace hasta que el agradecimiento sea especial y sea como un final, un cierre para este libro. Creo que es un libro maravilloso, es un libro que necesita ser leído, es un libro que ustedes necesitan, que aún no lo saben, pero yo se lo estoy diciendo, así que lo recomiendo realmente, léanlo. Es un libro que decís, guau, qué fuerte y guau, qué bello, así que en serio espero lo puedan leer. Y eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, déjenme en los comentarios, si ya leyeron este libro, así fanguilamos juntos, porque si lo leyeron estoy segura que les gustó. Si aún no lo leyeron, déjenme en los comentarios cuándo lo van a leer. No, mentira. Déjenme en los comentarios si piensan leerlo. Y si les gustó este video, saben que pueden darme su apoyo dándole like, compartiendo el video por redes sociales o mandándoselo a sus amigos. También pueden suscribirse a mi canal para más videos como este. Y si ya lo hicieron, denle a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo contenido. Y por supuesto, nos estamos viendo en el próximo video. Gracias por ver el video.